Existen más de 4.462 universidades en México, con más de 2.8 millones de alumnos. ¿Qué hace diferente a la Universidad Panamericana de todas ellas? ¿Qué ventajas tienen los alumnos de la UP respecto a los demás? Educar personas para que por medio del estudio, el diálogo y la reflexión busquen la verdad y se comprometan con ella. Promover en los universitarios, profesores y alumnos un humanismo cristiano que posibilite la construcción de un mundo más justo a través del enriquecimiento de los saberes y el entendimiento entre los hombres. Ser la universidad con el mayor rigor científico y la máxima exigencia académica en la generación y transmisión de conocimientos con fundamento en una clara postura ética mediante la defensa y difusión del amor a la verdad, a la libertad y a la justicia, siempre con base en un trato digno y personal. Los principios se sostienen en seis objetivos. Sólida preparación académica. Desarrollar en profesores y alumnos el impulso a la investigación, publicaciones y consolidación de licenciaturas y posgrados. Formación ética. Además del conocimiento, la formación en aspectos culturales, sociales y éticos están en nuestra labor, basado en una visión cristiana del hombre y la sociedad. Educación personalizada. La mejor educación es la individual, algo característico en todas las actividades de la universidad. Actitud de servicio. Se ofrecen las mejores condiciones materiales y culturales para atender a los demás como personas. Contribución al bien común. Fomento a la responsabilidad social mediante el compromiso de cada profesión que contribuyan con el crecimiento de México. Trabajo bien acabado. Directivos y profesores en la búsqueda de la perfección profesional para que los alumnos adquieran esta cultura con el ejemplo. Directivos y profesores en la búsqueda de la universidad.